Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo, si te tengo a ti, ven y llévame a la cruz. Donde solo existes tú, hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Jesús, Jesús, ven y lléname. Ven y lléname a mi habitación, hazme como tú, Señor. Jesús, ven y lléname nuestro corazón. Ven y lléname nuestro corazón. Ven y lléname nuestro corazón, Jesús. Ven y lléname nuestro corazón. Ven y lleno nuestro corazón Ven y lleno nuestro corazón Jesús 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 Jesús